buenos días como estaban amigos bienvenidos otro día más que su canal es muy temprano todavía por acá son las 6 y media 6 y 36 de la mañana del 23 de julio estamos hoy día 35 grados vamos a llegar y pues bueno hace calor anda desayunando este niño calato por acá ya terminó su papá ya terminó todos nos alistamos para trabajar amigos yo 20 minutos más levanto a tati a yar y lia hoy día tiene que ir al hoy 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 estoy cargada de trabajo amigos tengo que reemplazar a mi mamá a partir de hoy ya oficialmente me hago cargo de todos los abuelos que tienen o sea muy aparte de los míos tengo los de mi mamá y voy a estar toda la semana ocupada menos los jueves igual que mi mamá no tiene jueves los jueves voy a estar igual desocupada pero miércoles lunes y viernes ya aparte de los lunes que ya para mí es un martiria tengo agregado martes miércoles y viernes ya están topaditos de abuelitos pero estoy contenta porque voy a terminar el mes con más abuelitos y mi sueldo va a ser un poquitito más alto agua también las dos primeras semanas de agosto también voy a reemplazarla así que bueno contenta muy contenta y también ya me entra el cansancio de una vez de nuevo tu pelota se tira por allá ya puse a levantar al día a las 9 10 empieza el trabajo ya a las 9 punto tengo que esperar la cerca del nido de la bebé a la jefa o sea mientras la dejo y todo lo llevo al lugar antes me gusta llegar siempre antes amigos y pues para empezar el trabajo del día para empezar el trabajo del día ayer y se levanta temprano porque hoy quiere ir al yucu a la escuela está más temprano de lo normal quiere ir a a las nueve pero iba a ir a las 5 25 no honor y seguro no está yendo a las tres porque dos horas son de clases a las tres está yendo a ruby y de la tarde hay una va a ir a la una es que quieres jugar después no quiere ir a jugar con los amigos y bueno también a la una creo la cosa es que no me falten a yucu eso es lo principal que no me falten a yucu esto es una tortilla de tomatito y cebollín para mi colilla ya le había hecho para su papá para para el ruido y amigos creo que en el crimen no sé por qué me arreglar para su papá pero no alcanzó para mí y para el día así que voy a hacer una tortillita saben que quiero irme algo mes ayer se acuerdan que no llegué a alcanzar a comprar esto hace porque no había tengo mucha ropa lavar mucha ropa no palabra yo ya tus amigos pero sí para poner a lavar así que después del trabajo voy a ver si me doy un tiempo antes de recoger el día para ir al fómez y comprar mi hace pues no y se van y michan al al vasque también ya vinieron a recoger o sea lo ha venido a recoger amigos no sé si se turnan porque siempre no viene el mismo amigo creo que se turnan para recoger el ruchan pero ahorita ya se va se queda hasta el mediodía vas a comer acá no hijo no si vas a comer acá si no yo me hubiese pedido para tu comida va a comer acá está fuera hijo está re mirando yo le lavé la zapatilla y mejor que use la que está vieja ay no sé por qué me arde tanto no sé no amigos cansada estoy hace calor calor está insoportable amigos voy dirigiéndome a mi segundo trabajo del día o sea el segundo y el último también porque la tarde no tengo pero sí ya la otra semana voy a tener la tarde porque mi abuela ya ha salido de alta así que ya voy a tener trabajo máximo hasta las 2 pero bueno vamos a la matierra el día la tarde que vine al home es a comprar hace perfumador otras cosas que te compro la verdad ay dios mía tengo que aguantar este calor está horroroso muy horrible 15 minutos antes he llegado a la casa de la abuela para qué ventaja es tener una de estas bicis de verdad es que van con una velocidad ay dios mío pensé que iba a llegar tarde porque la abuelita acabó a las bueno a las 10 hemos acabado en realidad tendría que acabar 10 y 10 ya solo que entramos nosotros 10 minutos antes porque llegamos antes de la hora pautada y pues bueno salimos 10 minutos antes y creo que con esos 10 minutos antes que he salido pues es por eso que yo también a tiempo acá porque si no yo sí calculo que llega llegaría justito a la hora porque pues está lejitos del abuelo que me toca hoy está un poquito lejos un poco lejos voy a llamar los enanos porque tengo que ya avisarles que es hora de la tarea a ver amigos voy a comprarle al abuelito sus galletas a ver qué más me pidió mirukuti mi hijo o sea dos botellas de mirukuti pero de él quiere acá hay a ver no acá no hay voy a comprarlo donde él mismo lo compró que está en una de esas máquinas que está cerca a su casa ahora tengo que hacer ahora amigos porque muy rápido o sea literal el abuelo hizo bañarse primero y pues esto lo hizo muy rápido o sea no tan rápido solo que mientras él se bañaba yo iba limpiando y todo se acabó rápido por más que lo hice lento y es que su casa es súper pequeñita muy pequeñita y bueno como vio que ha llegado rápido al último me dijo que yo vaya a comprarlo así que por eso estoy haciendo las compras ahorita él sacando cuenta como para que pase la hora y media pero voy a completar la hora exacta es que el bañarlo limpiarle hacer a las compras está destinado que se haga en hora y media o sea demasiado largo porque pues es una casa muy pequeña amigo ya yo no sé por qué le he puesto tanto tiempo pero bueno vamos a hacer la larga creo que me voy caminando hasta la casa del abuelo son las 11 y 40 de la mañana aproveché en venir un rato acá al río pero no caminar sino esta vez a bicicletear estoy peladeando pedaleando como siente como quien dice estoy subiendo la gota gorda porque igual hace calor amigos pero la bicicleta esta en la subida prácticamente casi ni hago esfuerzo amigos como esa moto porque lo que yo pensaba más era en las subidas no para ir con la bicicleta pero no puedo subir rápido así que bueno voy a dar mi vuelto al mundo y de ahí y me voy directo a casa es que le quiero meter harto a la caminata quiero meterle harto a la caminata me dijo por ejemplo en la tierra me dijo que no me había reconocido me dijo que me había visto más delgada o sea he bajado de peso cuando entré a trabajar acá estaba más ancho y ahora pues no sé no me reconoció dice hasta que se acercó y se miró así esto era muy raro ¿no? aparte que está con este gorrito pero el cuerpo de por sí se me ha achicado me dijo ¿no? entonces esto con el gorro puesto no... ella ni idea que era yo porque tenía el... o sea se me veía bien chica me dice ¿no? pero no en extremos pero sí chica pues se me veía como que el cuerpo se me había achicado más y eso me pone feliz me pone muy feliz porque no estoy recordándome en nada matándome haciendo ejercicio ni matándome en hacer dietas pero creo que las caminatas sí están dando su efecto acabo de salir a darme un baño súper relajante amigos porque no aguantaba ya la calor estaba fuertísimo no me lave la cabeza porque me pienso meter a bañar de nuevo en la noche amigos porque la verdad es que hace mucho calor, mucho, mucho, mucho calor me puse este vestidito que es medio boludito oh Dios mío voy a salir a caminar porque voy a llevar a la calle al parque a Tati al día ya saben que estamos en vacaciones entonces en vacaciones mayormente Tati no lo busca a su amiguita tiene varios amiguitos solo que no los buscan a él cuando es vacaciones también pasó lo mismo con las vacaciones de invierno nadie lo buscó porque muchos acá familiares mandan a sus hijos a provincia o si no otros están en actividades como en yuku en academias de deporte o algo por lo parecido y Tati está, Himajin haciendo muy aplicadamente las tareas del colegio pero está está esto con tiempo con tiempo con tiempo de más disponible voy a echarme mi repelente porque como los voy a llevar al parque amigos no quiero que me coman no quiero que me coman los zancudos está un poco frío está fuerte el repelente voy a echarme huele feo Lía ven para peinarte voy a echarme el bloqueador aunque sí que ya bajo un poco pero voy a echarme el bloqueador vamos a hacer nuestra última actividad del día que es entretener a los a los más pequeños Lía ven que rico aquí está que gorro más fresquecito amigos y nos hemos venido todos a los gimnares corre tatito la Lía quiere correr dice o a Yari obvio que no bajó con ellos aunque la última vez que vino sí se puso a jugar con ellos pero el Tati sí y yo corre corre ahí no estás tan flojo que ni correr puedes bebecito y no es gordura lo tuyo lo tuyo es esto falta de físico bebé los domingos te vamos a llevar al Saka ¿saka? ¿saka? tu papá dice que lo vamos a llevar los domingos al Saka ¿saka? ¿y yo? sí al fútbol Saki anda con poco físico poco 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 físico pues igual él le ha bajado de peso él estaba más gordo se había llegado a cuarenta y tanto y ahorita está en 35 37 más o menos por ahí o sea lo único que tiene es su panza de sapo pero de ahí el resto pues y los cachetes de Kiko ya de marrana flaca los cachetes de marrana flaca pero después el enano pues no está mal su peso pero sí anda muy falta de físico demasiado bueno justo ahorita que veníamos me llegó una alarma ¿no? que Erwi ya había salido de Yuku y pues bueno terminó ya con sus clases ahora sí el niño este cumplió con sus deberes del día ahora en la noche cuando venga de jugar pues tiene que acomodar sus cosas que dejó tirado amigos yo sé por qué esa manía de estos niños de de agarrar algo o sea tirarlo no guardarlo de donde lo sacaron o sea se evitarían tanto de verdad si guardaran las cosas tanto pero no lo dejan tirado y lo peor estoy en la sala amigos a mí me apesta que me deje cosas tirar de la sala porque aquí yo a lo menos quiero que la sala se mantenga limpia porque viene visita o algo pues ya la sala está limpia a lo menos pues ¿no? en fin no hay ni un niño aprovechen ya está solito para ustedes esto y un iskateo se les nota sus ganas tienen bastante yaruqui miren la gente está comenzando ya a salir de la piscina son por acá las 4 amigos ni siquiera es bien tarde por ahí hay un kiosco ¿verdad? ¿no hijo? ahí hay un kiosco donde venden comida ¿ahí que venden? kakigori ¿kakigori nomás? no, yakisoba yakisoba pero ellos saliendo de la piscina comen ¿es el día que comieron ustedes? aquí ¿helado? por supuesto mmm toca ¿y a dónde ir el día? sí 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 vamos a presenciar un accidente amigos o sea que yo me quedo muy choco porque el carro que está ahí venía en contra y una moto la agarró por detrás precisamente porque no era su lugar y amigos o sea si no hubiese chocado con esa moto capaz no se hubiese chocado nosotros que justo estábamos en esa esquina comprando agua para tomar ahorita acaban de llamar a la ambulancia pero nosotros ya nos tenemos aquí porque así qué fuerte ¿no Yari? sonó fue muy fuerte el sonido todo y los carros pues no pueden pasar pues mira wow está fuerte mira cosita a grabar porque pues no van a van a mover ¿no? wow mochirón pues hijo mochirón es que están moviendo los carros para allá para que no no pasen porque el señor está tirado en el piso amigos está tirado el señor literal y ha sido fuerte la chocada de que venía la moto y no es una moto grande es una moto chiquita más amigos ha sido fuerte porque le ha hundido al carro la parte de atrás nosotros nos vamos a casa ya qué fuerte fue algo muy fuerte lo que acabamos de vivir de verdad es que no me alucino me alucino que capaz nos hubiese chocado a nosotros si no hubiese pasado el accidente con el señor yo estaba justo delante de ustedes a mí al día me hubiesen llevado así de avance amigos de verdad es que el señor todavía le pregunta o sea tú no tenías yo vi cuando le preguntó el señor o sea qué hacías tú ahí si no o sea no era tu carril el primer accidente que yo así veo así face to face ya está la ambulancia yendo no sé amigos qué pasó el ofuro no sale agua caliente problema de gas no es porque tengo gas tengo agua caliente acá del gas o sea la cocina funciona muy bien creo que el ofuro se nos volvió a malograr se nos volvió a malograr cuando me lo pusieron el ofuro fue cuando Lía estaba recién nacida en el 2020 o sea después de cuatro años está fallando ese ofuro amigos ay Dios mío voy a tener que calentar agua en la olla ahora para que se puedan bañar estos enanos porque estos no se bañan con agua fría muy aparte el agua fría el agua que sale de los foros es helada recontra helada parece que hubiese salido del polo norte de verdad ¿qué pasó? ¿quién es? mi niña 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 ¿y a este hijo donde viajó la bicicleta? ¿dónde? en el Maruday buscando por todos lados y estaba en el Maruday esta cajita yo pongo la bicicleta lo bueno del donkey es que está abierto las 24 horas del día mi niña espero que esto que aquí pues mi abonito mi abonito mi abonito